Bienvenidos cerveceros inquietos, soy Markel y os voy a enseñar el club de remo y suncha. Ahora pues vamos a entrar primero en el sitio donde guardamos los botes, aquí le llamamos un cíguela no sé cómo le llaman en Oreo y bueno aquí tenemos como se ve y como dirían los agentes inmobiliarios una cíguela muy socorrida que está todo pues como vemos es muy grande tenemos aquí nuestra trainera la de los chicos las que usamos para competir luego aquí tenemos donde guardamos las botellas hay que reutilizar las botellas que ahora hay que ahorrar dinero entonces aquí reutilizamos las botellas ahí están las nuevas y vamos repostando poco a poco luego tenemos aquí la trainera de las chicas que es un poquito más vieja no sé por qué y luego está aquí la otra trainera entonces tenemos una dos y tres traineras luego aquí están los bateles de los chicos y las chicas de los jóvenes quiero decir y bueno pues ahora como vemos aquí pues tenemos un buen jaleo para sacarlos no pero bueno poco a poco y con amor lo hacemos aquí tenemos este carro es el que usamos nosotros para competir y este carro es la que la que usan las chicas para competir y si vamos para adelante ya veremos ya pues dónde está el taller y los vestuarios y bueno esta es la puerta del taller que lo tenemos cerrado porque aquí hacemos investigación y alto desarrollo vale entonces me han dicho que no se puede ver aquí tenemos esto es lo que hacemos para sacar un poco un par de perrillas en verano que es alquilar a las señoras a las señoras ancianas sacar los los cuartos y alquilarle los las sillas aquí las sombrillitas y que nos dejen un poco de dinero en el club que siempre falta si seguimos por delante vamos a ver dónde están los vestuarios y cómo se dice y los baños muy limpios por cierto aquí están aquí está el meadero para hacer caca y luego aquí están los vestuarios de los chicos que son también unos vestuarios muy socorridos donde si queréis entra 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 más estos son los vestuarios mira que hoy han hecho limpieza y aquí que nos cambiamos son unas 80 personas y ahí tenemos al director deportivo y ahora ya llegamos a la parte interesante que es el gimnasio aquí está el terror de todo remero que es la báscula una báscula infernal que además pesa más que todas las básculas del mundo esa que le gusta mucho a nuestro entrenador pero aquí tenemos el sitio donde hacemos aquí se hacen los estiramientos y si miráis aquí esto es una pared eso es una chapa esto es esto también es esto y esto es un montón improvisado para jugar a su pelota y luego está aquí pues en la parte más para mí la más bonita que tenemos en el que es el foso es el foso y aquí es donde la mayor parte de nosotros ha aprendido a remar lo poco que sabemos pues bueno aquí hemos hecho no cuando éramos jóvenes y esta es la última parte del club ya hemos entrado en la ya nos hemos adentrado las entrañas de la cueva del club de isunta y esta es la última parte que es bueno el gimnasio donde se hacen las pesas venimos no hay un montón de máquinas todos de última generación y los ergómetros que están todos alineados y bien puestos estos sí que están bien puestos esto se encarga el entrenador de que estén todos bien puestos y engrasados bueno este ha sido mi club espero que os haya gustado quizás no haya que no sea la mejor la más bonita pero es al que más cariño le tengo el primer sorbo no hay otro igual dicen que ni el segundo y el tercero ni tampoco el último es así como el primero ninguno excepto si la cerveza que estás bebiendo es una selecta una cerveza hecha únicamente de primeros sorbos selecta de san miguel había que hacer esta cerveza